vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic lopteka hoy os vuelvo a traer mazo de al clasot en este caso un poquito más controlero un poquito más lento que el del otro día pero igualmente divertido la combinación de estas dos criaturas me está encantando al clasot tradición primigenia que es la criatura legendaria deidad murciélago si muere se convierte en tierra y luego con un poquito de suerte puedes llegar a dar la vuelta de nuevo y recuperarlo y sobre todo que es un 4-4 vuela vínculo vital al atacar el riba se tiene que descartar si siempre que se descarte de una tierra pones un murciélago 1-1 que vuela y si no puede descartarse cuando ataca al clasot robas tu carta o sea es una carta bastante buena un poquito lenta en todo su proceso por eso cuando hice el análisis de la colección me generó mis dudas pero realmente una carta que me gusta mucho y luego el otro el clasot el derrama sangre del clasot que duplica la pérdida de vidas es una cosa bastante bastante más agresiva no es por eso tengo mis dudas con esta criatura sobre en qué clase de mazo habrá que habrá que incluirla pero desde luego la carta es buena bastante potente si las acompañamos de soled es por pura lógica no o sea otra herramienta más para ganar vidas o para hacer pérdidas para hacer perder vidas al rival por cierto es solamente en el turno en tu turno de acuerdo cuando el rival pierde el doble de vidas por tanto con seoldred el rival no perderá vidas si roba en su turno vale si roban el tuyo sí lo cual tampoco está mal del todo y para acompañar un poquito algo más de disrupción intrusa el cementerio un par de copias para poder interactuar con cementerios vale un poco lo que suminte el otro día también cómo está estándar cómo están los máquinas cómo está magic arena en al mejor de una partida está plagado de monorreds agro soldados humanos gurulagro dinosaurios y cosas del estilo pues tienes que llevar muchos anti criaturas y muchas formas de ganar vidas por eso aquí he visto pues que prácticamente todas las cartas que hemos comentado todas las criaturas prácticamente todas excepto el de ramasangre todas ellas hacen ganar vidas no entonces tienes que defenderte un poco de esos mazos rápidos y agresivos sobre todo esas salidas tan terribles para ello también llevamos anti criaturas destrizar vale para criaturas pequeñas agarre infernal contra cualquier criatura esas dos viditas pueden ser peligrosas pero merecen la pena y edicto de soldered que es un poquito más versátil también mata también mata planes walkers vale que llevamos para acompañar este mazo como digo es mucho más de control y de hecho es de descart que no os lo había dicho que hace al clazot al clazot al atacar hace descartarse al rival entonces es un mazo que trata de limitar las capacidades del rival no desde la cantidad de cartas que tenga en mano y ese tipo de cosas también porque si le dejas sin mano y atacas con al clazot tú robas carta y eso está genial entonces por eso llevamos pesadillas en esperanza una carta que me encanta es tan buena y tan humilde por un mar a negro una común el oponente descartan la carta y pierde dos vidas es que es perfecta porque combina con al clazot traición primigenia y con el de ramasangre al clazot vale luego también tenemos de quitacartas afanar que es muy buena esta carta de hecho se juega de base en algunos mazos de banquillo se juega muchísimo sobre todo de banquillo lógicamente pero sigue siendo igualmente de buena quitas cualquier carta que no sea tierra pagando dos o sea es decir es un confiscar pensamientos sin pagar vidas pero pagando un mano más y luego también oficial del juzgado corrupto es una carta que no viene mal bueno no le he metido dentro de las criaturas porque realmente no la llevas por ser criatura la llevas porque es ventaja de cartas le quitas una carta a la mano al rival y luego te quedas con 1-1 que puede ser un bloqueador perfectamente ¿cómo vamos a tener nosotros ventaja de cartas? pues bueno la forma más sencilla Liliana del Velo que también esquita cartas y anticriaturas la podría poner en cualquiera de los dos lados y arena pirexiana sobre todo que es nuestra principal herramienta de ventaja de cartas que es brutal contra otros enfrentamientos de control de una ventaja casi casi imparable el mazo es así de sencillo me gusta mucho al clazot en general tanto el uno como el otro me gusta mucho esta dupla y creo que pueden acabar dando algún mazo muy bueno en estándar de momento estamos probando espero que estos vídeos estén gustando estos mazos primigenios de la nueva colección de las cavernas pérdidas de Ixalan seguramente en una semana o dos semanas el metajuego esté más asentado y veremos donde quedan estas cartas pero de momento yo lo estoy pasando genial con todas ellas así que bueno ya sabéis como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a probarlo un poquillo bueno vamos a por la primera partida y tenemos una mano que me gusta jugar de primer turno, jugar de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto toda la curva entera y además salimos o sea que creo que pinta bastante bien lo único es que no sé si va a ser adecuado que juguemos el segundo turno esta de Guerra Enfernal si el rival no tiene criaturas no va a ser buena idea vale de hecho no podemos jugarlo siquiera venga va comenzamos el rival ha hecho mulligan uy pues si has hecho mulligan que te tire pesa ya sin esperanza para comenzar no te va a hacer ninguna gracia ninguna ninguna vale por cierto nosotros no tenemos todavía la tercera tierra pero la probabilidad de robarla es bastante alta así que toquemos madera para que así sea tenemos ya dos agarres infernales y el rival juega bosque y ojo dinosaurios y ojo montaña vale es una grull dinoso es posiblemente agresiva que no ha jugado nada ni de primer ni de segundo turno lo cual es un poquito extraño yo voy como un loco vale arena perexiana es arriesgado contra un mazo tan agresivo como una grull jugar una arena perexiana así pero bueno es que es la jugada o sea no puedo no hacerlo ahora hacemos seoldred y empezamos ya a ganar demasiadas vidas para el oponente y luego ya pues el aclazot no amañar el combate vale no es un mazo de dinosaurios agresivo puro ya me extrañaba que no hubiese jugado nada ni de primero ni de segundo turno y ahora ya con el amañar el combate se empieza a hacer un poquito peligroso lo que hace el oponente vale esto de robar dos tierras por turno es una gozada porque nos permite robar esa tierra que nos estaba faltando y además poder jugar así el seoldred no y ahora sí puede que nos juegue una criatura de fuerza 6 o 7 amañar el combate etcétera etcétera pero nosotros ya con dos removals en mano de ventaja esta maza pugnaz que bruta es esta carta vale le pone el séptimo de fuerza y tenemos un dios un tiranax rex que nos pega y por supuesto nos tenemos que comer que rebatir tiene por cierto si no deja verlo magic arena rebatir 4 ¿qué hacemos ahora? vale nos podemos comer el ataque no es el fin del mundo hay que matar el 7 7 este tenemos 5 de mana o sea casi casi podemos matar el tiranax casi y una opción que es bueno no es que yo creo que quedarnos bloqueando no es buena opción ¿verdad? voy a mirar qué es lo que tiene en mano aunque si miro lo que tiene en mano ya no tenemos otra cosa que hacer sinceramente a ver qué es lo que tiene es nada 3 tierras ¿vale? quizás ha sido un turno un poquito malo por nuestra parte tenemos que intentar ganar la partida yo creo nos podemos comer otro ataque de 8 esperemos que no juegue otra criatura así como prisa o algo por el estilo se descarta una tierra de la mano y yo creo que vamos a intentar ganarle la partida nosotros a él le voy a matar el testamazapugnaz si robásemos tierra el siguiente turno podríamos saltarnos el rebatir del tiranax rex que no me lo esperaba para nada por cierto tóxico 4 ¿eh? tenemos 4 contadores de veneno vamos a ver que se topdeckea con la suerte que tengo seguro que se ha topdeckeado algo con prisa y nos mata nos quedan 12 vidas y perdemos no ganamos ganamos una vida con arena prisa aunque primero pierdes la vida de la arena prisa y luego ganas 2 del seo cuidado con eso porque si te quedas a una vida pierdes pierdes te quedas a 0 y luego aunque ganes 2 da igual vale no está mal no está mal vale que hemos robado quita cartas nos quedamos ahí con 4 viditas vale esto está bien porque nos quedan solamente 6 vidas pero le podemos matar nos quedamos a 4 vidas con Liliana el tiranax rex y salvo sorpresa de última hora no sé si atacar o no atacar podríamos no atacar porque nos quedan solamente 4 vidas y posiblemente sea más inteligente no voy a atacar por si acaso no va a ser que tenga el dinosaurio con prisa o algo por el estilo y vayamos a perder justo por ese dinosaurio wow vaya partida bueno vamos a por la segunda partida en la cual también salimos no está mal y tenemos jugada de primer turno y dos tierras nada más es una mano otra vez arriesgada esta vez nos podría salir mal me la voy a quedar confiando en robar tercera tierra con tercera tierra ya tenemos dos buenas jugadas así que vamos a ver si hay suerte venga comenzamos con la pesadilla sin esperanza y así nos da información de qué es lo que tiene en mano es como si el rival empezase con mulligan igual que la partida anterior pero con doble mulligan la anterior vamos a ver pesadilla en la cocina se descarta una criaturita me viene bien un pacificador ungido que luego podremos exiliar con la intrusa del cementerio más adelante aunque me vuelo que es un mazo de humanos agresivo así que probablemente llene la mesa de bichitos vale, ya hemos robatierra y no sé si quizás Liliana del Velo vaya a hacer mejor trabajo bueno, seguramente sea más importante una intrusa del cementerio contra lo que nos está jugando segundo inicia optimista tiene fundición de misra y por cierto caverna de ánimas nombrando humano vale, pues seguimos robatierras unas poquitas venga, va intrusa del cementerio es la jugada yo creo le exigimos criatura por tanto hacemos denar vida de uno esos denar vida de uno se van a notar mucho y ya el siguiente turno con Seoldred le va a costar mucho si tiene el si tiene el removal le va a costar mucho hacer objetivo a la intrusa porque le va a hacer perder tres vidas vale, tenemos un problema y el problema es que no podemos matar esa Adeline pero voy a pensar que no tiene anticriaturas y vamos a jugar simplemente un Seoldred de modo que si decide atacar con todo si tiene anticriaturas le hemos liado vale, porque ataca con todo y le da igual pero si no tiene anticriaturas el Seoldred frena completamente a esa Adeline Liliana no es muy buena en este momento la verdad nosotros tenemos muchísimos anticriaturas o sea, es cuestión de tiempo que acabemos robando alguno vanguardia de acuerdo de las capas de cobre yo creo que deberíamos aquí bloquear en la medida de lo posible todo lo que el rival tenga estos inicios optimistas van a crecer si ataca con ellos no ataca con ellos vale, me ha costumbre sinceramente el bloqueo más fácil de mi vida adelante pierdo el Seolded sí, pero es que frenamos completamente todo su envite y nos quedamos en una posición ventajosa con una o sea, aquí ya esto pinta muy a nuestro favor tan a nuestro favor que incluso creo que me va a permitir el lujo de atacar bueno, es que no porque no podemos atacar sinceramente porque tiene un bloqueo demasiado sencillo pero el Aklazot sí que le va a decir hola, buenas tardes es mejor ahora mismo este Aklazot que el otro Aklazot porque ya con él sí que o sea, con un 4-4 vuela vinculo vital sí que vas a atacar seguro nos quedamos bloqueando suficiente para frenar su ataque es que yo creo que el turno anterior podría haber atacado con todo él pero tampoco habría cambiado nada tendríamos alguna vida menos y a lo mejor habríamos bloqueado con la intrusa y no tendríamos la intrusa y él tendría un inicio optimista menos se hace de noche cuidadito con eso porque ahora lo mismo sí que me animo a atacar mira me voy a animar a atacar vamos voy a hacer el derramasano de Aklazot y atacamos con todo ¿por qué? porque él pierde tantas vidas que prácticamente se nos va al hoyo voy a exiliar mi shoulder también para que pierda más vidas pensad que ganamos 4 vidas que me da todo igual llevamos para adelante esto fuera me dejas elegir ah, no es de un solo cementerio no es de los dos cementerios ¿verdad? sí efectivamente me deja seleccionar una de cada cementerio me ha surgido la duda cuando ha saltado la habilidad a la pila y tenemos 22 vidas o sea se descarta una llanura con lo cual ponemos vampiro en mesa ponemos murterago en mesa mejor dicho y aunque él el siguiente turno atacase con la fundición de mis raycosas ahí pues nos llevamos por delante los dos iniciados optimistas y nada pues good game gracias por participar te quedan 3 de vida madre mía vaya salida agresiva ¿no? que es un poco lo que vimos en la otra versión del derrama sangre de Aklazot que yo decía es que es una criatura que puede ser muy agresiva si tu salida es la adecuada bueno pues hoy es nuestro día tercera partida tercera vez que salimos y tenemos otra vez turno 1, 2, 3 o sea tenemos removal antiquiraturas y también quita cartas ventaja de cartas Aklazot tenemos un poco todo lo que pide el mazo al fin y al cabo somos fans de Aklazot lo único que nos falta es eso robar la tercera tierra ¿vale? a ver si tenemos un poquito de suerte y llegamos a ella llevamos 25 tierras 43% de probabilidad de robar tierra en el siguiente robo y eso es muy bueno ya sabéis tenéis de abajo del vídeo en la descripción el enlace para descargar antape.gg que es el tracker oficial del canal y el rival se ha descartado un camino peligroso y juega una tierra negra blanca o sea es una orzop de control que juega rastros dulces podría ser que tuviese mira ya hemos robado la tercera tierra podría ser que el rival llevase algún tipo de sinergia con artefactos no estoy seguro de ello puede ser que simplemente juegue esta carta por la manipulación de hieroteca y las vidas que da pero lo sabremos en breve no digo yo vale arena pirexiana en un mirror así de bueno en un emparejamiento de control contra control porque yo considero que este mazo es control la arena pirexiana seguramente te dé la ventaja para ganar la partida es buenísimo o sea la arena pirexiana los jóvenes del lugar no la conoceréis de cuando salió en su momento creo que salió en el bloque de invasión si no recuerdo mal pero es que en aquellos tiempos era una carta casi invencible o sea que hacían arena pirexiana de tercer turno y ya estaba ya habías ganado los mazos no eran tan rápidos no eran tan agresivos no había tantas respuestas a todo no es como ahora que ahora es que hay de todo y para todos vale voy a aprovechar todo el mana que tenemos ya encontraremos una oportunidad más adelante para 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 que nuestras criaturas queden en mesa vivas que parece que de momento no va a ser el caso vale dragón decadente os acordáis lo buena que es esta carta y que cuando salió las tierras salvajes del reino se jugó muchísimo y ha quedado en el olvido más absoluto y la carta me encanta oye pues es una será una mardu ¿no? roja blanca negra es una mardu midrange o de control más bien de control posiblemente que de midrange pero bueno bien entonces posiblemente la clazot muera ¿vale? posiblemente también podemos jugar a descartar carta matar bicho matar bicho matar cosas ¿no? pero yo creo que voy a apostar por la clazot lo voy a jugar ya a fase principal total tampoco puede hacer nada el rival ni en respuesta ni bloquear así que ahí vamos que se lo está leyendo es una carta que yo cuando la leí por primera vez dije es la típica que al final no verá juego pero ahora que estoy jugando el doble a clazot lo estoy disfrutando muchísimo desde que salió la colección la nueva colección de las cavernas perdidas de Ixalan es casi las dos cartas que más estoy jugando madre mía errante eterna no tenemos nada contra ella ahora mismo nos saca a clazot de juego lo cual es una molestia oye pues estamos robando muchas tierras quizás habría que empezar a utilizar esto no podemos dejar esto vivo verdad hay que atacar paciencia ya 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 ganaremos ya ganaremos a largo plazo por pura ventaja de cartas simplemente la arena pirexiana va a hacer su trabajo tenemos 16 vidas son más que de sobra de momento el rival sigue siendo castigado recuperamos nuestro aclazot por cierto que va a estar siempre yendo y viniendo probablemente al rival le quedan dos cartas en mano ojo que iba a estar en hora de venir y nos va a ganar no creo que podamos hacer nada contra un mazo o desagrar el multiverso en los mazos lentos son un problema para nosotros me parece creo que este mazo está muy bien diseñado para para ver ¿qué ha pasado? no me fastidies bueno ahora sí nos lo exilia ¿verdad? la podemos matar en respuesta para que vuelva y de hecho no me parece una idea nefasta el derrama sangre no me preocupa demasiado lo voy a hacer sí me voy a matar mi propia criatura ya sé que es legendario posiblemente acabemos robando más pero no me parece no me parece la peor de las ideas se queda con tres contadores de lealtad esa calla crea ficha 2-2 con dañar dos veces el rival ataca de acuerdo y nosotros bueno vamos a ver cómo mejoramos nuestro robo de cara al siguiente turno porque podemos encontrar cosas que son buenas el rival tiene una carta en mano podemos activar la tierra no sé qué hacer Liliana del Velo no es mala opción no es mala opción esa Liliana del Velo lo que pasa es que bueno podemos bloquear y salvarla vale perdemos ojo que nos queda nueva vida y nos robamos otro a Clazot vale esto empieza a ser un poquito un poquito preocupante tenemos 8 de mana es bastante pero no va a ser suficiente ¿verdad? podemos jugar para descartar cartas de la mano vale y descartarnos el pantano 5 y 3-8 es que me gustaría dejarme un mana libre para tener para el de estrizar pero no va a ser posible y la Liliana no es muy buena ahora mismo la verdad o sea que vamos a repetir el proceso con a Clazot eso seguro y la Liliana podríamos forzarle a sacrificar criatura venga vamos a ver si conseguimos que sacrifique criatura y que luego él haga lo que quiera no le voy a hacer descartar la última carta de la mano he cambiado de idea he cambiado de idea me voy a quitar el pantano me he quedado con el de estrizar así nos quedamos él se descarta una tierra con lo cual ponemos un 1-1 volador no atacamos porque atacar no tiene utilidad no tiene sentido y nada lo malo es que tiene dos planeswalkers buenísimos que tienen 3 y 4 contadores de lealtad y que aún no podemos con ellos vale vuelve a exiliarnos en la Clazot sube a 5 contadores es que nos está humillando con la errante eterna por cierto tiene 3 fuerzas distintas le puede dar la vuelta a la agricultura ambiciosa también con lo cual pasaría a ser 3-3 vínculo vital intrusa el cementerio igual 5 de vida no se ha ganado no se ha machacado no podemos hacer nada ya nos ataca a nosotros consciente de que hemos perdido la partida de hecho hemos perdido la partida con el derrama sangre porque perdemos las vidas el doble de las vidas y nos vamos totalmente al hoyo así que bueno vamos a jugar una partida más bueno jugamos una última partida tenemos al menos la suerte de salir solo dos tierras pero bueno con que roblemos la tercera ya podemos jugar la mano entera me gusta esta mano porque tenemos un buen tipo de cartas para el segundo turno si el rival no juega nada a lo mejor le pescamos ahí algún contrahechizo o alguna carta importante y si no pues bueno al menos tenemos anticriaturas para los primeros turnos vale otra carta de coste 3 y no hemos robado la tierra vamos a afanarnos en verle la mano al rival y quitarle alguna carta de ahí vale 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 es un mazo de humanos perdón de soldados mazo de soldados siguiente turno que nos va a jugar harvin o los refuerzos decididos yo creo que hay más prioridades de refuerzos decididos que de harvin harvin es una carta que tiendes más a guardarte y además los refuerzos decididos son dos criaturas lo cual no es bueno teniendo edicto de soldado o teniendo línea del velo bueno edicto de soldado da igual porque eliges criatura o no ficha o no ficha y no hemos robado tercera tierra nos hemos robado otra carta más de coste 3 bueno 45% de probabilidad de robar tierra en el siguiente ataque vale no ha jugado tierra él tampoco ha robado tierra porque si hubiese robado tierra habría jugado la veterana del asedio así que voy a aprovechar le voy a matar el harvin con el destrizar porque alguna de estas criaturas que vienen a continuación las miren sobre todo no las podemos matar con destrizar ah pues si tenía tierra oficial de alistamiento vale está conservando en mano la veterana del asedio todo lo posible pero yo creo que eso le va a salir mal la jugada bueno pues nos estamos enfrentando a un mazo que quería ver en acción contra nosotros un mazo de soldados o de humanos agresivo porque estamos bien porque tenemos muchas anticriaturas pero los quitacartas no son tan buenos contra ese tipo de mazos ¿verdad? obviamente vamos a hacer el más uno de la Liliana yo creo que descartándome la otra Liliana porque esta Liliana creo que va a estar mucho tiempo en juego y tenemos bueno no tengo demasiado miedo tampoco la verdad no vamos a volvernos locos pero vamos a hacer sacrificar esa criatura porque luego si esto se queda vivo va a empezar a poner tokens 1-1 de soldados y luego todo se va a complicar y ya veremos el siguiente turno que es lo que hacemos con la Liliana del Velo le podemos hacer sacrificar esta veterana del asedio o Mirel o lo que sea dejar viva la veterana del asedio no creo que sea una buena opción tengo que jugar tierra porque tenemos que llegar a 5 tierras y le vamos a hacer sacrificar esa criatura fuera fuera veteranas del asedio son contadores más unos antoques uno a uno que no nos pueden permitir y ahora la pregunta es vamos con la intrusa o vamos con la arena pirexiana pues voy a ir con la arena pirexiana a ver si robamos tierra o anticriaturas y podemos matar lo siguiente que juegue ahora bien si juega Mirel y no tenemos anticriaturas podríamos estar en problemas también el oficial de tiro celeste también es peligroso vale vale si seguimos robando a este ritmo pues voy a estar más tranquilo tierra que no voy a jugar me voy a guardar en mano por si acaso para más adelante y ahora sí empezamos a exiliar podría jugar al oficial de juzgado corrupto pero es posible que tenga alguna tierra no, tierra no va a tener seguro en mano a lo que lo pienso seguro que no tiene tierras en mano porque las estaría jugando para poder jugar Mirel tenía dos Mirel pero se ha descartado una verdad ah sí, ahí está y ¿qué ha jugado? ¿qué ha pasado? no me he enterado ¿qué ha pasado? ah, que ha jugado un Harbin no lo había visto vale vale jugamos tierra de turno intentamos ganar la partida vamos a intentar ganar la partida si él quiere bloquear que bloquee me vale o sea me he encantado en que bloquee vale o sea me parece un buen intercambio porque él no hace más que perder criaturas y al final a largo plazo acabaremos aguantando lo suficiente como para remontar o sea él no podrá hacer nada contra nosotros vale Mirel es muy peligrosa me habría gustado robar anticriaturas pero hemos robado dos tierras más voy a hacer esta cosa para que se haya que descartar una carta de la mano y le vamos a atacar porque atacamos de 4 en 4 ojo a la carrera de vidas ojo también a la cantidad de tokens que pueda poner esto el siguiente turno al menos le quitamos una carta de la mano que es que es lo que tienes por ahí amigo un cátaro brutal vale bueno atacamos de 4 como estaba comentando obviamente he hecho un bloquear no es una buena opción yo creo ahora mismo y tenemos taquenuma a ver si pescamos algo bueno con esa taquenuma vale talia talia no va a cambiar mucho la cosa bueno salvo que va a poner más tokens y vetrano valiente por favor ya podemos topdequearnos un anticriaturas o algo porque nos la has liado bastante venga ataque un umadama algo bueno no sé que puede ser bueno dos lilianas intrusa intrusa hombre con de rama sangre de alcazalot quitamos el doble de vidas y liliana ahora mismo ya no hace prácticamente nada porque va a poner tokens así que nada pues intrusa el cementerio lógicamente a nuestra mano a ver si robamos un anticriaturas me va a comer este ataque madre mía es que encima es a topdequeado el veterano valiente hay que tener suerte vale vale vamos a ver una cosa que no se ve todos los días derrama sangre de alcaz de alcazalot y atacamos volando y pierde dos y otras eh ¿cuántas tenía? dos y otras cuatro ha perdido ¿no? ha perdido seis en total efectivamente y ahora con esto pierde otras poquillas vidas y no nos mata a nosotros a la vuelta pierde otras vida y otras dos más ¿no? ha perdido cuatro en total dos y el doble ¿vale? o sea es cuádruple que mucha gente estaba preguntando ¿cómo funciona esto exactamente? pues ya lo habréis visto primero es el doble y luego el cuádruple es lo que provoca el efecto ¿no? pone millones de tokens pero pierde con las voladoras madre mía hemos ganado por los pelos que partida más tensa me gusta el mazo creo que no es malo del todo habría que ponirlo para meterle un poquito mejor de cartas de descarte un poquito más de curva un poquito más de sinergia en general yo creo pero fijaos que hemos ganado gracias a los de rama sangre son una criatura que yo todavía tengo la duda si es una especie de seoldred si es una criatura pura agresiva para una monoblack agro o si es para un mazo más lento y de control como este que es muy controlero este mazo no realmente tengo ahí mis dudas así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego